Ojalá Ojalá Que te quieran Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Música Ojalá Que alguna noche Cuando mires Las estrellas A la más bella Te miras por mi Ojalá Que seas más feliz Tengo queimar Jamás Y te mereces Toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Soy tu amigo Y en mi corazón Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Música Música Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosa Que en tu boca habría perlas a reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Que al mirarlo me enloquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esta ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides con un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embelezo Yo paseaba por toda la eternidad Quiereme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé No fue a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De eso la sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Y gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Suena, suena Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con guarache de llanta Y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Le soy de todo lo que no tuve Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro La raza de los más que me había solicitado Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba agua ardiente Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Bucanas a del padrón Para empezar a cantar Pido permiso primero Al señor Pancho Alvarado Queña del barrio tercero Te dedico a este corrido Por ser un hombre sincero La raza de los más que me han recibido Ha sido bien recibido Del cabalito de la Loma Desde San Siro a Cerritos De San José a la Reforma En toda la zona media Toda la raza lo nombra Como cada 10 de mayo Organiza un jaripeo Pa' celebrar a las madres De diferentes rodeos Es un hombre muy alegre Siempre cumple sus deseos Cuando entran los jaripeos Empieza a tocar la banda Llegó Don Pancho Alvarado Traigan esa de Bucanas Toquen maldita pobreza Y esa la de 30 cartas Paga montas especiales En diferentes lugares Ayuda mucho a su gente Es herencia de sus padres Lleva toros y jinetes A las fiestas patronales Se siente muy orgulloso Dentro de su tierra Nantan En estado potestino Allá lo van a encontrar Es un hombre muy querido Aquí y en cualquier lugar Ya me despido señores Y me rendiré cantando Ya le dedico estos versos A mi amigo muy inventado Ya ya del paro refugio Viva Panchito Alvarado Se llama el indio para seguir bailando Se llama el indio para seguir bailando Con toda mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Que has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy A levantar Y con solo Sacudirme En la cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Me tendrán Que consolar Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques No me busques Porque muy Tardecerá No te vuelvas A cruzar Por mi camino Mejor deja Nuestras vidas Como estas Como estas Con el tiempo Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Dice Saludos a toda la raza Que ya está bailando Y disfrutando En esta noche Hasta agua prieta Recoge los mil pedazos De mi cariño Y pégalo Si es posible Lo quiero ver Recuerda Que lo tuviste Todito entero Y lo ha dejado En cachito Tu procedes Tu quieres Que yo te quiera Pero no puedo De nada Podrá servirte Pedir perdón Si tú me has dejado Hueco Sin sentimientos Robándome Me pasaba Mi corazón Y abriendo Se acabó Mis pobres labios Se secaron También Y aunque en recuerdo De tu luz Se quedé Casi ya se oscureció No me golpes Por favor Que si ahora sufrí He sufrido Lo peor Porque me hiciste Mil pedazos Y mi vida Terminó Y échate un grito Compa ¡Sale! Ya mi llanto Se acabó Mis pobres labios Se secaron También Y aquel recuerdo De tu dulce querer Casi ya se oscureció No me golpes Por favor Que si ahora sufrí Yo he sufrido Lo peor Porque me hiciste Mil pedazos Y mi vida Y mi vida Terminó Y mi vida Terminó O costal Y mi vida Y mi vida Es mi rancho Es mi vida De carbón Es mi pueblo Es a mis fotos Y mucho orgullo Este amigo Con extiende la mano Los recuerdos Formaron mi historia Los momentos Los llevo en el alma Y los sueños Y los sueños Los voy persiguiendo Al pisar tierras americanas Fue mi infancia Un poquito difícil Desde niño Aprendí a ser un hombre Trabajando En los campos Ajenos Por un peso Maíz Y frijoles Para tener Un taco En la mesa La pobreza Te enseña A ser hombre Aún recuerdo Cuando preguntaban A que flores ¿Cuáles son tus sueños? Al decirlo Se ya se burlaban Con tristeza Y miraba Hacia el suelo Una tarde Salí de mi rancho De las tecas Me extendió sus brazos Como llega Un hombre mojado Sin traer Un tostón En la mano Hoy radico Aquí en Cruz Con tecas He calzado Por grandes ciudades Ahora sé Lo que senten Las aves Cuando libre Volan por el aire Pero nunca He podido esperanza O cosar O cosarme En tus calles Bailes y jaripeos Bailes y jaripeos Potosinos De la ciudad De la ciudad De la ciudad Fernández Está en un corrido Se lo dedica Con compita De muchas agallas Y bien merecido Y bien merecido Y bien merecido Con amigos Lo miran Lo miran Lo miran seguido Lo miran seguido No andan malos pasos Le gusta calar la banda Con sus camaradas Llegando a su rancho Sin presumir Sin presumir nada A nadie Soy hombre derecho Soy hombre derecho Gracias a mi madre Por esos buenos consejos Que siempre me ha dado Gracias quiero darle Para la vida Hasta días Del menor refugio A todos mis carnales Aquí les mando un saludo Un abrazo sincero Y vamos pa' delante Habrán pasado los años Y se ha superado Le ha echado cabeza Para salir adelante Duro y trabajando El compás se respeta Ahora va y viene Su rancho En su camioneta Sierra Cuatro puertas Sin presumir nada A nadie Humilde y sencillo Maneja su empresa No olvido a mis sanjuditas Que me ha alivianado Que estamos en deuda No olvido a mis sanjuditas Que me ha alivianado Que estamos en deuda Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Si acaso en el camino Me matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que aceptar Que sea por Dios No olvides No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Si sufre no ha de ser Toda la vida Tú bien sabes Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere Toda la vida Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Esa es la foto El recuerdo Especialmente Para los novios Y los familiares Y los parinos Dicen que le cantamos También la canción De 30 mil Para la frontera Y las canciones Aquí en el coronado No se la canta Con mucho gusto Ahorita se la cantamos Hermano Vamos a completar Esa nuevecita La nuevecita La nuevecita Que están viviendo En los ambientes En esta noche Vamos a cantar Modo incógnito Para usted Con todo respeto Si señor Vamos a complacer Con gusto Aquí le complacemos Modo incógnito De lo más reciente De los hábiles Eso dice Los nuevecitos La nuevecita Con tu chen Siguen sonando Los Ávila Ahorita Los Ávila Éramos la relación Más linda De toda tu Instagram Éramos la envidia De tu amigo La soltera Éramos el ejemplo De que todavía existía Lo real Éramos porque ya somos Un fracaso más Vamos a cantar Modo incógnito Y otra vez A borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar raporos A tener nueva Y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo Mal me sale El chiste El chiste Nada más Es recordarte Por ese Que otra vez Al salir A diario A subir historias A subir más fotos Para ver Si respondes algo A ponerme el saco De las indirectas Que dicen Que lindo es calor Otra vez El modo Incóndito Activado Toda noche sueño contigo Mi amor Los Ávila Arriba Sal y trae la carrera Oigan Se lo parejo La raza De Jesús María Que se dejaron venir Compáñenme Le saludamos En exclusivo Para usar Ese mano Y se lo dejamos Oigan Éramos la relación Más linda De tu amor Tu Instagram Éramos la envidia De tu amiga La solterancia Éramos el templo De que todavía existía Lo real Éramos porque ya somos Un fracaso más Venga, venga, venga Y otra vez A borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar raporos A tener nueva Y nombrable A cantar borracho A través del paso A través del paso Aunque todo Mal es saber El chiste Nada más Es recordarte Y otra vez Y otra vez Al salido A diario A subir Historias A subir Más fotos Para ver Si respondes Algo A ponerme El saco De las Indiretas Que dicen Que lindo Estad Otra vez Otra vez El modo Incognito Activado Otra vez El modo Incognito Activado Algo 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 Se llama Modicom Quinto Muchas gracias Para todos ustedes Eres un Siva Completamente Vivo Eso Cielo Porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo Porque me esconde Entre relámpagos Y agua Siendo pared Y en las nubes Y a ti no te importa nada Siendo joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Cielo Tú que estás ganando Y estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo 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 Contando mentiras Contando mentiras Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Como suena Si se nos suena Le cantamos todos Venga, venga, venga Si, que enamoramos de ser Marcos Marcos Bailamos un teatro Compandose y lleno De nuestro corazón Y en tu Me cuentes conmigo Contando contigo De mi acercidad Como dicen todos Dice Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Bailando, bailando, bailando Seré para mí Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos Bailamos un teatro Un dulce en teatro Que aquí en un frío Como dicen Máster Máster Un arena UnДа Máster Con la Máster Arriba, 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 arriba Mánster Máster Hablamos un canto, un par de señores, de nosotros a todos, y lejos, que vueltas conmigo, contarle conmigo, ya piensas en el final, como dice, como dice, tú, si estás para mí, te vas a encargar, de hacerme feliz, no sé para mí, voy a encargar, de hacerme aún más feliz. Jesús, mi mamá, hablamos un canto, un dulce superado, que tiene un fin. Vaya, bonito, los amigos que nos acompañan en Querétaro, hay de sobrados, venga, vaya. Quiero caminar, andamos en todos lados. ¡Eso! ¡En esta noche vamos a un trato de barros! Año del noventa y sigo, empezando a despuntar, En un terrible accidente, yo les voy a relatar, a muerto Marco Serrán, que... Tristeza los marejas. El socharro las lomas, de celebrar unas montas, junto con Arturo Sánchez, lo acompañaba aquel día, Pero al llegar a la pelear, no supo que pasaría. Con sus montas especiales, siempre ando buenos festejos, También José Luis y Banderas, fueron los dos bien parejos. ¿Cuánto pasó esta tragedia? José Luis, José Luis estaba lejos. ¡Uh! ¡Y ahí es! ¡Vamos al caribeo de su padre! ¡Vamos a ver de ese señor! ¡Uh! 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 Ahí lo recordará, Joaquín Martínez, señores Con Marcos iba a montar Ya me despido cantando, en la sombra de un terque La reforma está de luto, ha muerto Marcos Rangel Que Dios lo tenga en su gloria Y que sea justo con él Fue su último caribeo, aquí lo digo ilusiendo Con su permiso, señores Les pido consentimiento La banda que lo decida Con esa cruz de cemento Música A todas horas, mi amorcito, estoy pelusa muerto Mi corazón volviste roto, ya no sé de mí Eres el centro de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un arma en pena Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del beso te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Música Todas las noches Todas las noches Soy yo contigo Cuando te veo Música En esos suspiros 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 que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Dios Música Música A todas horas, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un arma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del beso Cerca del beso te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Soy yo contigo Cuando te veo Me alzo suspiros 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 que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Dios Pa' que este amor Lo bendiga Dios Te llevaste Lo mejor Que yo tenía Acabaste Acabaste Con toda Mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Tú Te has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy A levantar Y con solo Y con solo Sacudirme En la cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Con el tiempo Las heridas Las heridas van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques No me busques Porque muy Tardecerá No te vuelvas A cruzar Por mi camino Mejor deja Nuestras vidas Como esta Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Cielo Porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo Cielo Porque me nescondes Entre relámpagos Y agua Si ando por ella En las nubes Y a ti no te importa Nada Cielo Coyería de estrellas Que nuestro Que nuestro suelo iluminas Por no perder A quien quiero Le ando contando mentiras Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo 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 Tú que estás ganando Y estás más cerquita De nuestro Señor Cielo Régale a Dios Que las mujeres Que las mujeres Hoy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina De mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Música Amores Música Cielo Coyería de estrellas Que el monte Suelo Ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Pagándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las mujeres Muy lejos se vayan lloviéndolo Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella con más resplandor Ahí está el tema de cielo Te doy un par de días para que lo pienses ya que te arrepientes Te pedirá disculpas y también que regreses No puedo olvidarme de que afuera cualquier cosa Si no es muy cerquita tu respiración Se agota y se te acerra la boca Sabes que solo ya puedo volverte loca No puedo olvidarme de que afuera cualquier cosa No puedo olvidarme de que afuera cualquier cosa No puedo olvidarme de que afuera cualquier cosa Si no es muy cerquita tu respiración Si no es muy cerquita tu respiración No puedo olvidarme de que afuera mayoría Que volverá a mi lado ¿Cómo no se pica? Más tardará a seguirme Que volverá a mi lado Andamos en todos lados ¡Suscríbete al canal! Antes de irnos Hay otra agrupación, ¿no? Bueno, si es que el equipo no lo permite Porque está completamente mojado ¡Suscríbete al canal! Ansioso está de amarte No puedo más sin mi cariño Quiero confesarte Pues mi canción lleva el sentir Y la pasión de este fiel amante Moemio soy de corazón Lo dicen mis canciones Pa' mí el amor de la mujer Es todo lo más grande Soy un señor que con valor Se sube al escenario Más atrás de él siente dolor y gran pasión Como cualquier humano A la mujer Hago a soñar con mis canciones Porque sin ellas A vivir no habría razones Por ellas viven y se pierden corazones Por su amor muero Por ellas brindo Y dedico mis canciones Señor Aunque a veces es muy difícil reír y cantar con alegría Es muy duro Agradecido estoy Por darme el don y la bendición De ser un poema Burro A la mujer Hago a soñar con mis canciones Porque sin ellas A vivir no habría razones Por ellas viven Y se pierden corazones Por su amor muero Por ellas brindo Y dedico mis canciones Por su amor muero Por ellas brindo Y dedico mis canciones Ese es lo padre Ahí va la pajarera Ah la madre Me quito la chingada Era mejor que Mándele Te lo dije que nosotros nos creamos Con la música norteña La llevamos en la sangre Vamos a mandar un saludo Para Carlos y José Junior A la familia Tierra Negra Hasta el cielo En la homenaje a Carlos y José El 10 de marzo del año 68 Aquel buen día Salió Carlos y José Sin más consigo Que la bendición del cielo La de sus padres Esperanza y buena fe La grande voz se lloraron En cuna humilde A grandes rasgos Les quisiera relatar En el setente Empezaron a distinguirse Que hasta hay su fama Cada día Cien de a más Quiero que canten La cosecha Y un corrido Flor de campo Como también Amores fingidos Yo les suplico Que me canten El chubasco Ya que estoy triste Por el amor Que he perdido José Rodríguez De elegido La conquista Desde pequeño Soñaba con progresar Carlos nacido En un ejido De Terán Su trayectoria No es posible Relatar Con mil afanes Logran el lugar Que tienen Ahora es un dueto De fama internacional Y a mucha honra En la cumbre Se mantienen Poniendo en alto De Ramones Anderán Quiero que canten La cosecha Y un corrido Flor de campo Como también Amores fingidos Yo les suplico Que me canten El chubasco Ya que estoy triste Por el amor Que he perdido Que chulada señores El chubasco Como a las doce Se embarca Lupita Te da huevo Alá en la playa Gaviota que sabe volar Que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar Y que junto al mar Yo la sigo esperando Vuela gaviota Sin descansar Que tu piquito Lleva esta flor Gaviota No vayas a tardar Vuela donde se encuentra Mi amor Que bien que arrepentido Ya estoy Por lo mucho Que la hice llorar Que estoy perdido En la soledad Aquí a la orilla Del mar Ahí en la playa Con tu armario La conocí Con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar Donde la perdí Queriendola yo tanto Gaviota que sabe volar Dile si la ves Que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar Y que junto al mar Yo la sigo esperando Vuela gaviota Sin descansar Que tu piquito Lleva esta flor Gaviota No vayas a tardar Vuela donde se encuentra Mi amor Dile que arrepentido Ya estoy Por lo mucho Que la hice llorar Que estoy perdido En la soledad Aquí a la orilla Del mar ¡Vuela gaviota! ¡Vuela gaviota! ¡Vuela gaviota! ¡Vuela gaviota! ¡Vuela gaviota! Sin descansar En tu piquito Lleva esta flor Gaviota no vayas a tardar Vuela donde se encuentra Mi amor Dile que arrepentido Hoy estoy Por lo mucho Que la hice llorar Que estoy perdido En la soledad Aquí a la orilla Del mar Dice Saludos a toda la raza que ya está bailando y disfrutando esta noche Hasta agua aprieta compa Recoge los mil pedazos de mi cariño Y pégalo si es posible, lo quiero ver Recuerda que lo tuviste todito entero Y lo ha dejado en cachito, tú procedes Tú quieres que yo te quiera, pero no puedo De nada podrá servirte pedir perdón Si tú me has dejado hueco, sin sentimientos Robándome, me pasaba mi corazón Y a mi ando se acabó, mis pobres labios se secaron también Y a quien recuerdo de tu dulce querer Casi hace oscurección No me golpes por favor Que si ahora sufrí, he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó Ya mi ando se acabó Mis pobres labios Mis pobres labios se secaron también Y a quien recuerdo de tu dulce querer Casi hace oscurección Casi hace oscurección No me golpes por favor Que si ahora sufrí, he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó Y mi vida terminó Y me quedo de ver en tu casa Todos me miran con grandes precios Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también lo hayas hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con tristes desprecios Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también lo hayas hecho Pero tus familiares de plano Pero tus familiares de plano Siempre me ven con tristes desprecios Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo No sé si tú también lo hayas hecho 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 Amén. 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 Amén.